Me estoy enamorando de ti Cuando me estás mirando mi corazón se me quiere salir Es que te estás convirtiendo en la opresión que tengo que cumplir A veces eres esquiva que me confunde tu modo de ser Me haces tragar la saliva porque no quieres ceder Yo hasta me juego la vida para conseguirme tu querer Y si no encuentro salida yo me tendré que morder Si te tocó me dices que sí Si te apretó me dices que no Si te abrazó me dices que sí Si te besó me dices que no Por arriba me dices que sí Por abajo me dices que no Me estoy enamorando de ti bonita que estás por aquí Que me estás fascinando con atributos como para mí Cuando me estás mirando mi corazón se me quiere salir Es que te estás convirtiendo en la opresión que tengo que cumplir A veces eres esquiva que me confunde tu modo de ser Me haces tragar la saliva porque no quieres ceder Yo hasta me juego la vida para conseguirme tu querer Y si no encuentro salida yo me tendré que morder Si te tocó me dices que sí Si te apretó me dices que no Si te abrazó me dices que sí Si te besó me dices que no Por arriba me dices que sí Por abajo me dices que no Por arriba me dices que no Si te abrazó me dices que sí Si te abrazó me dices que sí Por arriba me dices que sí Por abajo me dices que no Si te tocó me dices que sí Si te apretó me dices que no Si te abrazó me dices que sí Si te besó me dices que no Por arriba me dices que sí Por abajo me dices que no ¡Gracias!